Ricitas, por favor, ¿me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? Y me llama el cocinero. Ricitas, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí ya subí a la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entre metida entre las piedras de chipiona, del faro. Y cuando entré en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a veces la mete paellera. ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Eso! No van a aguantar el restaurante. Había subido la marea. ¿Qué es tú? Hay que hacerlo. Hay que hacer más horas con los dos sacos de arroz. Llama, llama para Sevilla. Llama a Sevilla que trae un país.